Yo te amo mi amor, como te quiero, tu cuerpo piel de fuego, como te quiero, mentir atormentada, como te quiero mi amor, como te quiero When we are together, I feel like wanting you forever, turn me on, on and on, maybe show me the love you've got for me Feel the passion that you're giving, loving you makes everything worth fighting for, you can dance like romance, don't take it away from me Yo te amo mi amor, como te quiero, tu cuerpo piel de fuego, como te quiero, mentir atormentada, como te quiero mi amor, como te quiero Como te quiero, como te quiero, como te quiero, mi amor When we are together, I feel like loving you forever, can't resist your sweet kiss, nothing ever compares to this baby Feel the passion that I'm giving, loving you makes everything worth living for, you can squeeze, you can please, don't take it away from me baby Yo te amo mi amor, tu cuerpo piel de fuego, mentir atormentada, como te quiero mi amor, mi amor, tu cuerpo Como te quiero, mentir atormentada, como te quiero, mentir atormentada, como te quiero mi amor, como te quiero Como te quiero, como te quiero, como te quiero, mi amor, mentir atormentada, como te quiero mi amor